¡Buenas, buenas, buenas! Bienvenidos a U News, gente bella. Yo soy Valeria Gómez Lucio y es viernes. ¡Vamos a bailar! Bueno, si es que tenemos luz. Anoche el gobierno dio al fin su esperadísimo anuncio de nuevos horarios de apagones para las próximas tres semanas. Y aparte de tarde, lo hicieron sonriendo. ¡Ecuatorianos! En todo caso, se confirmó lo que se venía rumoreando. La próxima semana los cortes serán de ocho horas, la semana que sigue de seis y la consiguiente de cuatro. No explicaron si esto es técnicamente plausible, pero sin duda es una medida que nos permite ver algo de luz al final del túnel. Pero hay un poco más de ello y para eso invocamos a la calao. Ariana Suárez, por favor. ¡Hola, hola, hola! ¡Muy gente latino! Hola Ari, ¿cómo vas? A ver, cuéntame todo sobre este anuncio. ¿En qué cambiará nuestra dinámica la próxima semana? Pues en primera instancia toca esperar los horarios oficiales de Senel. Pues hasta que se grabó este noticiero no se han informado, pero se mantendrán dos bloques de apagones. Por otro lado, lo que sí podemos confirmar es que las clases vespertinas en los colegios públicos vuelven a la normalidad. Así lo anunció la ministra de Educación, Alegría Crespo. Digamos así, por tanto, jornada matutina mantenemos en el mismo horario, jornada vespertina volverá a su horario regular hasta las seis de la tarde. Y la jornada nocturna justamente iremos informando desde el Ministerio de Educación de acuerdo a dónde están ubicadas estas instituciones educativas. Porque lo más importante para nosotros es que nuestra comunidad... A esto hay que agregarle que la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, dice que a pesar de que han existido 3.600 despidos desde que hay apagones, la cosa no es tan grave. ¿Que la crisis eléctrica no está impactando en el empleo? Yo le diría que no. Hasta este momento, hasta el día de hoy, como ministra de Trabajo, asumo la responsabilidad con lo que estoy diciendo. No existe un impacto brutal, tal como se lo ha venido señalando en las redes sociales. No hay que olvidarse que nos encontramos en un contexto preelectoral. Y todo lo que signifique ataque al trabajo bueno del señor presidente Daniel Novoazín, siempre lo vamos a ver reflejado allí, en las redes sociales. Tremendo, tremendo. Pero, a ver, Ari, ¿cuándo podemos esperar los nuevos horarios fijos? Seguramente entre esta noche y el domingo, después de todo, el gobierno disfruta de anunciar cosas importantes en horarios imposibles. Así es, gracias por me, Ari. Que pases lindo fin de semana. Gracias a ti, Vale. Pero ya era hora que la campaña nos traiga contenido jugoso. Y esta vez no fue otro que el queridísimo expresidente de la República, actor y emprendedor de T de Guayusa, al que le encontraron cositas. Lucio Gutiérrez Borbua. Pero esto nos los trae Dana Bustamante. Hola, hola, Vale. ¿Cómo estás? Hola, Ana. A ver, ¿qué es lo que pasa con el tío Lucio? Bueno, Lucio está en su prime. Lejos quedaron sus aspiraciones presidenciales. Así que va de nuevo por la asamblea y está apoyando a Andrea González Nave. Así es. Pero, ¿qué ha hecho o no? Bueno, Lucio está innovando, como siempre, en sus formas de comunicar. Y, bueno, mejor veanlo ustedes. Lucio es la solución, porque Lucio se lució. No sé qué acabo de ver, pero en efecto... Es cine. La verdad, quiero conocer a su asesor de comunicaciones. La verdad es que yo también. Eugenio, gracias por iluminarnos, Ana, con esa info. Gracias a ti, Vale. Y ahora sí, amigos, cerramos este episodio delirante de Noticias Imposibles. Ustedes apoyen divulgando esto con sus likes, sus comentarios y sus compartidos. Y suscríbanse con campanita, porque si no lo hacen, no les va a llegar la luz. Un abrazo y que tengan buen fin de semana. ¡Gracias!